Hey, ¿qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News te saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un video acerca de los Omega Rangers. ¿Quiénes son ellos? Algunos los conocen porque leen los cómics, pero otros no. Por eso quería explicarlo en el día de hoy. También recuerden que pueden ir a ver el video de Freak You Out, del cover de Dino Thunder, de Kira 4, Emma La Hanna, que lo grabé para el canal. Está muy lindo y quiero agradecerles a todos los que participaron porque me parece súper genial. ArrobaNico.Yasciencio es mi Instagram. Suscribite al canal y bueno, comenzamos entonces. Bueno, Jason, Zack y Trini pueden haber dejado Power Ranger en Mighty Morphin, pero todavía seguirían protegiendo al universo siendo un tipo de Rangers cósmicos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la serie de televisión de Mighty Morphin Power Ranger, la partida de Jason, el Red Ranger, Trini, la Yellow Ranger y Zack, el Black Ranger, marcaron, por así decirlo, el final de la era de los Rangers originales. Si bien supuestamente se fueron a una conferencia de la paz en el programa, Ryan Barrod y Daniel DiNucuolo le dieron un destino decididamente más aventurero en lo que es Mighty Morphin Power Ranger Comics. ¿Por qué? Porque mientras que los Power Rangers usan sus poderes para proteger la tierra, el Morphin Grid tiene protectores en todo el universo. Los Omega Rangers son un antiguo segmento de Rangers que efectivamente actúan como una especie de Jedi en nombre de la red mórfica. Bueno, después de que el intento de Lord Dragon de hacerse cargo de esta red falló, la red se salvó, pero se rompió por completo y sin embargo la energía del Grid continuó filtrándose en el universo, alterando a los individuos y en seres poderosos sin control de sus poderes. Entonces, los Rangers Omega fueron reactivados para luchar contra estos nuevos seres alterados y entrenarlos para proteger a esta red metamórfica y usar entonces los poderes para el bien. Bueno, el nuevo grupo de Omega Rangers tiene caras conocidas, Zack, Jason y Trini. A estos Rangers que en la tierra tienen larga data se le une un nuevo compañero llamado Killa. Zack, Jason y Trini mantienen sus respectivos colores negro, rojo y amarillo cuando decidieron renacer en estos Omega Rangers y embarcarse en el cosmos como los protectores galácticos. Al igual que en la serie, sus antiguos compañeros de equipo Tommy, Billy y Kimberly mantuvieron sus respectivos papeles como los Rangers blanco, azul y rosa y continuaron luchando contra Lord Zed junto a Rocky, Aisha y Adam, estos nuevos Rangers rojo, amarillo y negro respectivamente. Bueno, la primera misión de los Omega Rangers los encuentra en desacuerdo con un ser mejorado llamado Garrison Box. Lo despachan bastante rápido y lo llevan de regreso a Safe Haven, el hogar protegido del emisario azul, quien es efectivamente su nuevo Zordon. Bueno, los Omega Rangers también se enredan en esta reina Adrigel después de una emboscada en sus extravagantes fiestas. Bueno, la fiesta fue un estímulo para hacer que los Omega Rangers doblaran sus rodillas, es decir, pisaran el palito, una oferta que rechazan de inmediato. Después de que impiden que la reina fuerce un cambio peligroso en el equilibrio del universo, su atención vuelve a su hogar en la Tierra. En la Tierra protegen a los Mighty Morphin Power Rangers del asesinato a sueldo más nuevo de Zed, Daini. Sin embargo, Daini sospecha de los nuevos Power Rangers desarticulándolos y sus Power Swords con bastante facilidad también son desarticulados. Bueno, aunque Tommy resultó gravemente herido durante este ataque, los Omega Rangers se precipitaron en sus Power Swords para derrotar a Daini, cubierto y salvar a los Power Rangers. Después de que Jason ve a Tommy roto en una cama, decide intervenir llevando a los Ranger Omega una misión rebelde a la base lunar de Zed. Los Omega Rangers irrumpieron en la base lunar de Zed y rápidamente despacharon a las fuerzas de patrulleros restantes, estableciendo un duelo entre los Omega Rangers y el propio Zed. Zed arroja todo lo que tiene a Jason al principio de la batalla, pero es derrotado rápidamente cuando el Omega Red Power Sword es convocado para aplastar a Zed inconscientemente. Sin embargo, su victoria es de corta duración. Bueno, Zordon regaña a Jason por su intervención en la Tierra y a Zordon le preocupa que la ausencia de Zed cree un vacío de poder cósmico en el que el ganador va a ser una fuerza que los Power Rangers de Tommy no puedan manejar. Bueno, mientras que los Ranger Omega están salvando a los Power Rangers, Kiya descubre que el Ranger blanco Tommy también fue Drakon en otra línea de tiempo. Drakon mató a toda su familia y ella se enfurece por el hecho de que todavía es un Power Ranger. En un ataque de ira, Kiya mata al emisario azul y comienza un grupo llamado El Ungido para matar a todos los Rangers y convertirse en nuevos guardianes de esta red metamórfica. Ahora los Rangers Omega han tomado el centro del escenario en el crossover continuo, que es el mal necesario, donde los Rangers Omega se han reunido con sus antiguos compañeros de equipo para enfrentar uno de sus desafíos más difíciles. Épico el tema de los Rangers Omega en los cómics, si no lo conocías déjalo en los comentarios y si lo conocías podés comentar también. Amigos, espero que les haya gustado este video, si les gustó ya saben pueden dar un like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video, arroba nico.yaciencio es mi Instagram, me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!